Se siente la ciudad, se siente el jardín, con ruidos de golpe, de violencia y de delincuencia, y de la desocia, como, como ninguno, es una tendencia de contagiar. Se siente la ciudad, se siente la ciudad, se siente la ciudad, se siente la ciudad, se siente el jardín, con ruidos de golpe, de violencia y de delincuencia, y de la desocia, como, 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 El sol de la época, el dolor de la punta, se va a dar. No te esperan lo peor, no hay futuro, en el amor abandonado a Alemán. No va llorar, no va llorar, no va llorar. No va llorar, no va llorar. No va llorar, no va llorar, no va llorar. ¡Vabar llorar, no va llorar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!